Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de opiniones. Hoy conversamos sobre elecciones con Mario Núñez, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral. Una voz autorizada para hablar de este tema. Les invito a suscribirse, a darle like a nuestro contenido y, por supuesto, a que actives la campanita de notificaciones. Esta semana en opiniones nos acompaña Mario Eligio Núñez, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral. Es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, un estudio de maestría en ciencias políticas, democracia y participación social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestría en estudios políticos electorales por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Granada, España, y maestría internacional en gestión interuniversitaria por la Universidad de Alcalá. Núñez Valdés también ha sido docente de posgrado en distintas universidades y entidades académicas dominicanas. Tengo el privilegio de recibir esta noche a Mario Núñez Valdés, quien es el director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral. Una voz autorizada, como les decía, para hablar de lo que tiene que ver con la administración electoral y del proceso electoral del 2024 que se avecina próximamente y que hoy justamente inicia, digamos que de manera oficial, con la apertura de la pre-campaña electoral. Mario, de verdad que es un privilegio recibirte. Muchísimas gracias por la receptividad de aceptar esta invitación. Bienvenido a Opiniones, una vez más, ahora, ¿verdad?, como director de la Dirección Nacional de Elecciones. Muchas gracias, muy buenas. Realmente, para nosotros, como Junta Central Electoral y en términos personales, es un altísimo honor participar en este escenario, compartir contigo las informaciones que son de interés, tanto para el público que sigue este importantísimo espacio, como para toda la ciudadanía. Nosotros, desde la Junta Central, apelamos a este tipo de escenario para poder llegar a informar a todos y a toda la comunidad votante sobre lo que está haciendo la Junta y a la ciudadanía en general, a todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre lo que está haciendo la Junta de cara a los procesos electorales, que vamos a vivir muy pronto, en el mes de octubre y también en febrero y mayo del 2024. Y eventualmente. Y eventualmente una segunda elección presidencial, el último domingo de junio. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por esas, verdad, esas palabras. Igualmente para nosotros es un privilegio. Igual Mario también es un gran amigo y de verdad que nos complace recibirte. Tienes una vasta experiencia en los temas electorales. 26 años en la Junta Central Electoral y Director Nacional de Elecciones desde enero del 2017. En ese sentido, me gustaría que nos compartas sobre tu experiencia, nos comentes sobre tu experiencia al frente de esta dirección tan importante para nuestra democracia, para el sistema de partidos políticos, para la institución, la Junta Central Electoral y, por supuesto, para el país. Bueno, la experiencia en la dirección de elecciones es una, esto es una universidad. La Junta Central Electoral es una gran universidad porque hay una formación profesional, una formación doctrinaria importante y sobre todo ahora en estos tiempos donde las academias se han dedicado a prestarle atención al derecho electoral de manera puntual y eso hace que uno tenga que acudir, recurrir a los libros, recurrir a la academia para uno fortalecer sus conocimientos. Pero también es una universidad en el empirismo y en el pragmatismo porque hay situaciones que uno las, hay vivencias que solo se adquieren, hay experiencias que solo se adquieren en el ejercicio profesional del día a día en la Junta Central Electoral. Pensar que tenemos por delante de nosotros, porque somos un gran equipo desde nuestra dirección de elecciones y claro, como no, la Junta Central Electoral en su conjunto. Pensar en que compartimos escenario personas que tenemos 15, 20, 25, 30 años en el área y en la institución. Pues eso hace de uno que uno tenga que ser competitivo en el ejercicio profesional, hace de uno que uno tenga que formarse, actualizarse, procurar tener iniciativas, pensar que cuando yo trabajé en el primer proceso electoral, la primera experiencia nuestra fue en el 98 y decirte que en ese momento el método de Hunt nosotros lo aplicábamos, nosotros hacíamos los ejercicios. Para acá han pasado varios procesos. Han pasado varios procesos y en ese momento recuerdo, la asignación de escaños nosotros la hacíamos manual, nosotros teníamos una libreta rayada, tomábamos la votación de los partidos y con una calculadora manualmente íbamos haciendo la distribución de los escaños en ese proceso electoral del 98. Hoy ya tenemos un sistema automatizado donde el cómputo electoral se origina desde el propio recinto y ya ahora veremos que hay una propuesta que sea desde el mismo colegio, pues ya nosotros tenemos ahora el cómputo electoral atado desde el recinto electoral hasta la asignación de los escaños y aquello que era un laborantismo manual ya tiene una solución automatizada. Eso hemos podido vivir. Hemos podido vivir ese proceso de avance en la junta central electoral. Decirte que la logística electoral en un momento dado era embalar todos los materiales que van al colegio en una urna, en una caja y esa caja, o sea, todos los materiales los mandamos a granel a las juntas electorales y allá se encargaban de distribuirlos para cada colegio. Ya no, ya la logística hoy es un proceso sistematizado y automatizado donde los colegios electorales tienen una valija numerada cuya lectura, cuya asociación electrónica es obligatoria, o sea, ya todos los insumos deben estar inventariados de manera automática en un sistema codificado con código de barras, o sea, todos los puntos donde van los materiales electorales tienen una lectura electrónica, la salida de ese material, esa electrónica también, la recepción en las juntas electorales, tenemos un equipo que le da lectura electrónica a esas valijas que llegan y todo ese hermoso proceso hemos podido vivirlo, esa transformación y definitivamente que es una experiencia enriquecedora. Muy bien. Nos comentas de varios procesos, o sea, si contamos desde el 2028, desde el 1998 hasta 2020, que fue el último proceso electoral, ¿alguna lección de los procesos que se haya obtenido o que hayas obtenido como parte de la gestión de la administración electoral y evidentemente de la Junta Central Electoral? Sí, definitivamente. El proceso de automatización, por ejemplo, que hemos vivido, eso nos ha permitido desarrollarnos mucho, nos ha permitido ser modelo para otras naciones, o sea, pensar que desde países hermanos, órganos electorales hermanos, han venido a ver nuestro sistema de logística electoral, nuestro sistema de capacitación, o sea, nuestra metodología de capacitación sirvió, por ejemplo, para que en Colombia, por mencionar un caso, nunca voy a olvidar en el año 2005 se hizo todo un fórum, un cónclave para crear la unidad de capacitación en el órgano electoral a partir de experiencias de órganos hermanos y República Dominicana tuvo una butaca en ese lugar. Ver precisamente cómo hemos desarrollado ese proceso educativo e informativo en la Junta Central Electoral. Nuestras oficinas, por ejemplo, en el exterior, lo que se han expandido y eso ha venido desarrollándose con cada proceso electoral, o sea, el 2004 fue el inicio del voto del dominicano en el exterior y eso en términos de experiencia, de sumar a todo el ámbito local, también llevar ese mismo montaje hacia el exterior fue un gran desafío y ya hoy para nosotros eso es parte del día a día también el exterior. Es decir, si cada proceso ha dejado su enseñanza, por ejemplo, los resultados electorales, los cuestionamientos que pueden venir hacia el órgano, que regularmente suelen sucederse, porque en los procesos electorales como en los procesos de la vida, tú tienes dos actores, el que gana y el que pierde. Y los procesos electorales son competencias. Son competencias. Nosotros lo que somos es, somos árbitros y somos administradores de intereses. Entonces, intereses que se van dando desde la diferente perspectiva. Primero, la ciudadana, el que vota, el que elige o la que elige. Pero también están los partidos políticos que hacen la propuesta electoral. Nosotros somos árbitros y mediadores entre esos dos grandes grupos. Entonces, las demandas, tanto ciudadanas como políticas, recaen sobre el órgano y eso obliga a que cada proceso implique una revisión de sí mismo para establecer mejoras en el siguiente. Por poner un ejemplo, todos conocemos lo que pasó aquí en febrero del año 2020. ¿Cuál fue la lección aprendida? Los controles de calidad deben ser primero que todo. Entonces, ¿qué pasó? Que en marzo del 2020 sometimos nuestros equipos a una revisión uno a uno, un 100%. Ya no una proyección de un 20%, no. Todos se auditaron. Todos los equipos que se utilizaron se auditaron. Lo mismo pasó en julio del 2020. Todos aquellos elementos que fueron fallidos en las elecciones anteriores fueron revisados uno por uno. ¿Y qué tuvimos? Unas elecciones, tanto en marzo como en julio, exitosas. A pesar de que estábamos en medio de un proceso pandémico que complicaba aún más el montaje del proceso electoral, tanto para el órgano como para la ciudadanía. Y poder tener una evaluación de esos procesos, precisamente la pandemia opacó toda esa posibilidad. Porque fíjate que las elecciones se llevaron a cabo el 15 de marzo, las municipales, y ya el 19 había un cierre del país decretado, ¿por qué? Por efecto de la pandemia. Entonces, para julio pasó lo mismo. El país se abrió en junio para que los candidatos tuvieran la oportunidad de hacer un poco de proselitismo, para que los partidos políticos pudieran moverse, para que el propio órgano pudiese acabar algunas actividades organizativas, pero inmediatamente pasaron las elecciones, volvió el cierre. Entonces, quiere decir que el 2020 estuvo muy afectado, sin embargo dejó muchas lecciones. ¿Cuáles son los efectos de esas evaluaciones? Hoy la Junta Central Electoral acaba de recibir una certificación por una casa certificadora internacional sobre cuatro normas internacionales de calidad. Eso a raíz de los levantamientos y las evaluaciones internas que se hicieron a raíz de la elección del 2020. Así es. Señalar, por ejemplo, un concurso... ¿Y esas normas, esas certificaciones, a qué van orientadas? En primer lugar, una norma ISO de calidad, o sea, que es la norma base, la 9001. Luego tenemos una norma sobre organización electoral, sobre ya los procesos electorales. Otra norma sobre la continuidad de negocios y una norma sobre ciberseguridad. ¿De dónde viene? Precisamente de las evaluaciones de los procesos anteriores. Igualmente podríamos señalar iniciativas novedosas como la de un concurso nacional de instructores, que eso nunca se había hecho. Es decir, el personal capacitador de aquellos que van a integrar los colegios electorales ya no fue una recomendación de la Junta Electoral, sino fue una motivación de profesionales que llevaron sus expedientes ante cada Junta Electoral y un comité evaluador de la Junta Central Electoral tuvo a bien de depurar esos perfiles y establecer el equipo de hombres y mujeres que tienen ya hoy a cargo la capacitación electoral al personal que va a integrar los colegios electorales. ¿Se tomó en cuenta, supongo, en estos perfiles quizás que estas personas tengan un nivel académico más alto, nivel de posgrado, maestría? ¿Cuál es más o menos el perfil, digamos que medio o base de estas personas que van a ser los instructores, verdad? En principio, el requerimiento de ser docentes, preferiblemente de las ciencias sociales y ciencias exactas, ciencias matemáticas y afines. ¿Para qué? Para nosotros tratar de contrarrestar el tema de los descuadres electorales a la hora de llenar los resultados. Porque fíjate, el gran problema que nosotros tenemos cuando evaluamos el proceso electoral no se da ni en la instalación ni en la votación, se da en el escrutinio. Y precisamente esa es la parte neurálgica del proceso. Porque el escrutinio es la que refleja el resultado electoral. Es lo que genera mayor interés. Y es lo que todo el mundo está esperando. Evidentemente el resultado es lo que te va a posicionar, digamos que las posiciones, evidentemente, que obtiene cada organización política. Exacto, y cada candidato. Porque esto del voto preferencial ha aumentado el interés en el escrutinio. Porque antes, cuando el voto era por listas cerradas y bloqueadas, pues todo el mundo lo que estaba esperando es cuántos votos gana el partido y de ahí vamos a determinar cuántos cargos se va a ganar porque la lista la establece el propio orden del partido. Sin embargo, ante un sistema de listas desbloqueadas, ya cada candidato y cada candidata tiene que salir a buscar sus votos. Entonces, ese interés de buscar sus votos se refleja también en el escrutinio. Todo el mundo está pendiente de que sus votos se cuenten como debe ser. Entonces, nosotros solicitamos que estos instructores cumplan con ese perfil docente de las áreas de las ciencias sociales, pero sobre todo las matemáticas, de la ingeniería, para que nos ayuden. Para que nos ayuden a contar en los colegios electorales. También que sean profesionales de reconocida solvencia moral en el municipio, que no tengan ninguna vinculación político-partidaria. Mire, yo debo decirle que ese proceso fue tan riguroso, tan riguroso, que dejó fuera a instructores e instructoras que tenían larga data y no eran profesionales. Eso lo vinimos a saber cuando esas personas presentaron sus perfiles, cuando presentaron sus currículum. Ahí fue que nos dimos cuenta. Pero Lenny García no es, nosotros creíamos que era profesional, pero no es profesional. Mira, pero era una excelente instructora. Pero esas personas no pudieran quizás colaborar en el proceso desde otra, haciendo otra actividad, otra función. Fueron llamados. Por mencionar un caso, un caso que tengo muy fresco, tenemos un caso en San José de las Matas, por ejemplo, que uno de los miembros de la Junta Electoral tradicionalmente había sido el instructor. Sin embargo, él no había terminado su carrera universitaria y no tenía el título universitario. Él cursó estudios universitarios, pero no los culminó. Entonces, cuando pedimos en el concurso el título universitario, él no lo tenía. Y en principio fue segregado de la lista de instructores. Sin embargo, está siendo aprovechado en otras áreas de la capacitación electoral porque es un recurso que la Junta y que el proceso electoral no debe desperdiciar. Muy bien. Mario, esta parte de la entrevista es un poco más, verdad, genérica. Vamos a irnos adentrando en todo lo que tiene que ver con el calendario electoral, el proceso, digamos así. La parte que inicia hoy, que nos explique a nuestra audiencia en qué consiste, el alcance, etcétera. Pero me gustaría saber un poco, Mario Núñez, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué te preocupa? Puedes contestarlo como ciudadano, como funcionario electoral. ¿Qué te quita el sueño o qué le preocupa a Mario Núñez en este momento? Bueno, yo iba a decir algo jocoso, pero vamos a mantener la solemnidad del programa. Esto es una conversación. En términos reales. No una entrevista. Puede que algo que me quita. No una entrevista de tipo, verdad, digamos, no es un concurso. Puede que si miro mi cuenta de banco tal vez eso me quite el sueño, si no la veo muy nutrida de números. Pero en términos reales, la Junta Central Electoral tiene por delante un importante calendario electoral. ¿Qué le quita el sueño a Mario Núñez o al director de elecciones? La consecución de eventos, el cierre de fases organizativas en el tiempo que se tiene estipulado. Porque la organización de las elecciones es un engranaje de eventos. O sea, nosotros como planificadores, como Junta Central, lo que tenemos que hacer es garantizar que cada situación planificada se cumple en el momento que tiene que cumplirse. Y por eso tenemos un calendario. Y tenemos un calendario administrativo y otro de plazos legales. ¿Qué nos quita el sueño? No poder, por ejemplo, lograr en un momento determinado que una determinada acción no se cumpla. Ya sea por agentes internos o por factores externos. Eso pudiese quitar el sueño. ¿Está sucediendo ahora? No. En términos generales nosotros tenemos… ¿Cómo va el calendario? ¿Dónde nos encontramos hoy? Cuando hablo de nosotros me refiero al órgano, a la Junta Central Electoral. ¿Dónde estamos hoy? Fíjese, hoy se inicia la precampaña. Es con la entrada en vigencia de la ley 33-18, la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, se marca un resurgir de los procesos electorales, pero sobre todo a lo interno de las organizaciones políticas. Porque esta ley viene a establecer una serie de pautas, una serie de actividades que antes no estaban normadas de esa manera, con ese rigor. Por ejemplo, antes el tema de la precampaña no existía como tal porque lo que había era una campaña permanente y las personas salían a hacer ese proselitismo interno, con miras a ser candidatos y candidatas, pero no había un límite. Y sin controles. No había controles, no había reglas, no había un régimen, no había un tope del gasto, no había unidad fiscalizadora que le dé seguimiento a ese tope del gasto. Es decir, esta ley viene a normar muchísimos aspectos. Por citar el primero de ellos, que está íntimamente relacionado con la precampaña, todo ciudadano que pretende ser candidato o candidata, tiene que someterse a un proceso interno. Y esa ley establece que hay cinco modalidades, primarias, convenciones en tres vertientes y encuestas. Salvo las reservas, que también es otro aspecto que se acaba de cumplir el pasado 27 de junio en la Junta Central Electoral, donde los partidos, agrupaciones y movimientos tuvieron que depositar todos su lista de reserva del 20% por nivel, como lo establece la ley. Y cumplieron las organizaciones políticas a este plazo. Sí, 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 así es. Las organizaciones cumplieron casi en su totalidad. Te pudiera decir que nosotros, ante un escenario de incertidumbre que había entre la colectividad política, nosotros pensábamos como que no se iba a poder cumplir, pero realmente sí sucedió. Todas las organizaciones depositaron lo que se había establecido, lo que la Junta había establecido tanto para las reservas como en lo relativo a las alianzas. A la asignación de candidaturas para hacerse días en alianzas, sí. Se hicieron los ejercicios, las organizaciones políticas tienen un plazo para, ya depositaron, ahora tienen un plazo para terminar de digitar en la plataforma que ha sido concebida por la Junta Central para esos fines. Entonces los partidos, agrupaciones y movimientos están digitando sus candidaturas. Muy bien. Mario, antes de continuar con los temas electorales, ya que tenemos que hacer nuestra primera pausa, no quisiera completar esta parte de la entrevista sin hacerte esta pregunta. ¿Cuál sería el legado que te gustaría dejar o la impronta tras tu paso por la Dirección Nacional de Elecciones? El trabajo en equipo, el trabajo en equipo. Yo quisiera que si fuese a ser recordado por mis, los que me sucedan en la dirección y por todos los compañeros, colaboradores que hemos tenido en este ejercicio de más de 20 años, sería que Mario fomentó o Mario desarrolló el trabajo en equipo. Y también, tengo que decirlo y me emociona decirlo, el liderazgo que los directores y directoras de la Junta Central Electoral surjan de ella misma, eso sería una bendición para nuestro país. Porque yo le pudiera decir, que no lo dije al inicio, yo profesionalmente soy el resultado de lo que, por un lado han hecho mis padres y Dios sobre todo, porque Dios ha sido el generoso, pero la Junta Central Electoral se ha encargado de formarme a mí y formar a un grupo de hombres y mujeres. Y entonces, que Mario pueda hacer, pueda aportar un granito de arena para formar más directores de elecciones y más directoras de elecciones que al igual que yo surjan de ahí mismo, de la propia dirección, eso sería para mí una bendición. Excelente, Mario. Tenemos que ir a una pausa. Ustedes mantengan la sintonía. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Conversamos con Mario Núñez, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral. Bueno, nos adentramos ya, poco te avanzaste, ¿verdad?, en los temas electorales, los acontecimientos recientes relacionados con el calendario electoral. Hoy que inicia la proclama, sería oportuno explicarle a la audiencia en qué consiste la proclama relativa al periodo de pre-campaña, que fue de hecho pronunciada por el Pleno de la Junta Central Electoral en esta semana. ¿Qué implica esto de esta parte del proceso electoral de pre-campaña? ¿Cuál es el alcance y a qué propósito está dirigido? Muy bien, como decía anteriormente, los candidatos y candidatas que pretendan formar parte de una boleta electoral tienen que pasar por procesos internos de elección, pero para lograr ser candidatos y candidatas tienen que promoverse. Entonces, la pre-campaña, como su nombre lo indica, es una campaña previa. Entonces, en esta pre-campaña lo que se dan son las promociones internas de candidaturas. O sea, en este momento y de conformidad con el espíritu de la ley, las personas que quieren ser parte de las boletas en sus respectivos partidos, agrupaciones o movimientos, tienen la oportunidad de promoverse, de proyectarse. ¿Para qué? Para que a través de los mecanismos internos de selección, entonces su electorado pueda elegirlos. Entonces, nosotros tenemos, como decíamos, las modalidades de primarias, tenemos dos partidos políticos que han decidido agotar este método para la selección de sus candidatos internos. ¿Cuáles son estos partidos políticos? Partido Revolucionario Moderno y Partido Generación de Servidores. Pero importante destacar que no van, las primarias no son en todos los niveles. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, que va con su padrón propio, un padrón cerrado, va a escoger el nivel presidencial, va a escoger en el nivel de regidurías y de vocalías y en algunos casos alcaldías, direcciones de distritos municipales y eventualmente, eventualmente, si en lo que respecta a las encuestas se producen resultados muy parejos, entonces ellos lo llevarían a una elección primaria interna. Lo mismo pasa con el Partido Generación de Servidores, que va con su propio padrón y ellos van a establecer el alcance de sus primarias. Entonces, los demás van con... Este es un partido de reciente aprobación. De reciente aprobación, así es, así es. Se le otorgó su reconocimiento justamente el año pasado. Así es, así es. Bueno, entonces, los demás van a utilizar las convenciones en sus tres modalidades o las encuestas. La pre-campaña marca el inicio para ese activismo político al interno de las organizaciones porque ahora de lo que se trata es que los precandidatos en este periodo que empieza hoy, 2 de julio, y concluye el día de la elección, por ejemplo... Es decir, en octubre... En octubre 1, el 1 de octubre, para los que van a primarias, y hasta el 27 de octubre para los que van a convenciones o encuestas. Entonces, en pre-campaña vamos a estar viendo a los precandidatos, a las personas que quieren postularse, promoverse a lo interno de sus organizaciones. Porque, vuelvo y repito, no es el electorado que va a votar por ellos, sino sus propios militantes, los propios militantes de las organizaciones, son los que van a ejercer el voto, ya sea en primarias o en convenciones... ¿Qué tipo de primarias y de padrones eligieron estas organizaciones? Primarias con padrón cerrado. Padrón cerrado quiere decir que estas organizaciones van a someter a la Junta Central Electoral su lista de votantes para esos procesos internos. No vamos a tener el padrón universal de la Junta Central Electoral, sino su lista de votantes de manera interna. Eso nos lleva a nosotros a pensar... Nosotros tenemos actualmente unos 17,192 colegios electorales a nivel nacional. Sin embargo, como se trata de procesos internos, estamos hablando de crear posiblemente unas 4,000 mesas de votación para estas organizaciones. En esas 4,000 nosotros condensaríamos los 17,000 colegios electorales, haciendo un despliegue operativo de unificar varios recintos y por ende varios colegios electorales en un solo centro de votación. Porque la votación aquí, los electores aquí están muy dispersos y en pequeñas cantidades. Entonces, lo que hacemos es hacerlos confluir en un punto común donde se agrupe un número determinado. Entonces, ¿qué trae consigo la precampaña también? Además de ese activismo interno de los partidos, trae también un tema de tope de gastos. Los precandidatos tienen un tope dependiendo del nivel de elección donde van a participar. Independientemente de los requisitos que establecen los estatutos partidarios para la participación en esos procesos internos, también los precandidatos y precandidatas deben observar los requisitos que establecen la Constitución y las leyes para optar por una candidatura. Porque si, por ejemplo, la Constitución de la República dice que para ser presidente o presidenta usted debe tener 30 años de edad, una persona con 22 años no puede someterse a una primaria o una convención aspirando a la presidencia de la República por su partido, puesto que no es elegible. La delega constitucionalmente estaría inhabilitado. Constitucionalmente está inhabilitado porque no tiene el requisito de la edad, no cumple con el requisito de la edad. Entonces, es muy importante y aprovechamos este espacio para llevar esta información a todos aquellos que pretenden participar en estos procesos internos que deben confirmar para el puesto que aspiran, confirmar cuáles son los requisitos constitucionales y los requisitos legales dependiendo el nivel donde van a participar. Y el tema de los gastos, de los topes. En el tope, exactamente. Estabas antes de este requisito que es un punto importante y recientemente, de hecho, la Junta Central Electoral celebró un seminario instruyendo a las organizaciones políticas sobre el tema del financiamiento. Me pareció ver gente muy querida y muy conocida en ese seminario, en la organización del evento. Pues decía de los topes. Resulta que el nivel presidencial tiene un tope en pre-campaña, porque recuerden que nosotros vamos a escoger candidatos en estos procesos internos. Entonces, el tope para un precandidato presidencial es de hasta 70 pesos por el número total de inscritos en el padrón electoral. Es decir, no por el número total de inscritos en el padrón universal. Es importante porque eso puede generar confusión, Mario. Sería oportuno quizá la persona que nos ven que deseen optar por una candidatura presidencial en una de estas organizaciones políticas. Claro. La Junta cortó el padrón de electores, los inscritos en el padrón de electores, al 21 de junio. El 21 de junio. Entonces, quiere decir que hasta ese momento teníamos unos 8 millones de inscritos, 8 millones y tanto, creo que 8 millones 57 mil, algo así. Entonces, esa cantidad usted la multiplica por 70 pesos, que es el tope al que tienen derecho los candidatos, los precandidatos presidenciales, y eso nos da una cantidad de unos 565 millones, más o menos, 555 millones, algo así. Millones más, millones más. 6363 mil 640 aproximadamente. Aproximadamente. Eso puede gastar un precandidato o precandidata presidencial en este periodo de precampaña, hasta ese tope. No puede excederse. Pero es del padrón universal o del padrón. No, del padrón universal. Porque el corte que se toma aquí es el padrón universal porque se trata de hacer una proyección de gastos hacia todo el electorado. Entonces, en el caso de los y las candidatas a senadores, senadoras y diputados, el tope es de 60 pesos. Pero ya el padrón va limitado a la demarcación que le corresponde. Por ejemplo, en el Distrito Nacional... En ese caso serían aproximadamente 483 mil 120. No, porque aquí viene una fórmula que aplica de manera diferente. Ya los 4 millones... Por demarcación. Exactamente. Por ejemplo, para el Distrito Nacional se toma en consideración el número de electores del distrito y ese número de electores multiplicado por 60 será la cantidad a la que tendrá derecho, el tope, que tendrá derecho un precandidato o precandidata a senadora del distrito, por ejemplo, o a la alcaldía del Distrito Nacional, cuyo monto es de 50 pesos por cada inscrito. Entonces, en el caso de los regidores, igual, 50 pesos. En el caso de los directores de distritos municipales, ya es un tope de 100 pesos el tope del gasto. ¿Por qué? Porque la cantidad de electores por distrito es más baja que en el municipio. Entonces, para poder compensar un poco el nivel de gastos, para posibilitar que puedan tener un gasto más o menos equilibrado, entonces se ha establecido un tope de esos 100 pesos en el Distrito Municipal a los directores, porque a los vocales la cantidad baja. Entonces, precampaña implica que los precandidatos pueden promocionarse a lo interno de sus organizaciones políticas, no pueden exceder este tope, porque exceder el tope tiene una penalidad en términos de devolver la cantidad excedida en un porcentaje mayor. Entonces, el proselitismo va limitado hacia su electorado. ¿Sabes que si leemos con frecuencia y revisamos las últimas semanas, los medios de comunicación, prensa escrita, cuando uno lo analiza refleja una cierta inquietud de una precampaña intensa o vaticinan una precampaña intensa? Y es importante desde aquí quizás llevar un mensaje a toda la población, no solo a aquel que esté interesado directamente en participar en una organización política, me refiero a los precandidatos, sino a la población en sentido general. ¿Cuáles cosas están permitidas durante este periodo que inicia hoy y concluye, como decías, el 27 de octubre? ¿Qué está permitido? ¿Qué no? Para que la gente también esté tranquila, porque se ve como cierto nivel de inquietud de que ya entonces inicia prácticamente la campaña y la gente quizás no tiene todas las informaciones necesarias. ¿Sería oportuno, Mario, llevarle tranquilidad a la población con este tema? La precampaña de conformidad con la ley está limitada a la organización política. ¿Por qué? Porque si yo soy precandidato de un partido X, si yo soy precandidato del partido Tigre del Licey, los militantes y los simpatizantes del partido Águilas Ibaeña no van a votar por mí, porque mi elección es para ser representante del partido Tigre del Licey. Entonces, la participación en medios de comunicación, eso está permitido a los precandidatos. El tema del control de los mensajes. Sin embargo, la publicidad no está permitida en medios de comunicación tradicionales. Exacto, pero lo que pasa es también que el contenido de la ley 3318 fue tocado por sentencias de los órganos jurisdiccionales, específicamente decisiones del Tribunal Constitucional y por otro lado del Tribunal Superior Administrativo. Y, por ejemplo, el tema de la promoción de la publicidad fue un tema que fue invocado incluso no por un precandidato o precandidata afectado, fue por una empresa publicitaria que acudió a un tribunal y, atendiendo al control difuso de constitucionalidad, dijo, óigame, a nosotros no nos pueden limitar nuestra participación empresarial en los procesos electorales. Y, entonces, intervino una decisión jurisdiccional en ese sentido. Entonces, lo importante es, miren, lo importante es crear conciencia de hacia dónde van dirigidos los esfuerzos en este periodo de precampaña. ¿A quién tiene que convencer un militante partidario? ¿A toda la colectividad o a los militantes de su organización? Como le digo, si yo soy de los tigres... No hay más que son primarias cerradas. Y, óigame, si yo soy de los tigres del Licey, ¿qué hago yo queriendo conquistar a los fanáticos del equipo gigantes del Nordeste? No hago nada, porque los gigantes no van a votar por mí. Y yo no voy a ser un candidato de los gigantes, ni voy a ser un candidato de los toros del Este, ni de las estrellas orientales. Yo soy un candidato de los tigres del Licey. Entonces, eso es muy importante que nuestros precandidatos y precandidatas lo tomen en cuenta. Porque a veces, cuando usted ve la colocación de un afiche o de una valla, usted a veces se encuentra con una situación de que si es un candidato que se va a promover, piense usted en una provincia cualquiera, un candidato a senador de una provincia cualquiera, y de repente usted se encuentra una valla saliendo desde el Distrito Nacional, usted dice, bueno, pero ¿cuál es el impacto de esta valla? Porque a menos que quiera recordarle a los votantes de la provincia cuando salgan del distrito, que vaya para allá y que se lo encuentre allá, es de una valla que debe costar un dinero, pero se está promocionando en la demarcación equivocada. Porque usted va a quien tiene que convencer a su militancia interna, que es la que va a votar por usted. Entonces, esos aspectos, más que los que están contenidos en la ley propiamente, también nosotros hacemos un llamado a la reflexión de los candidatos y candidatas, precandidatos y precandidatas, para que entiendan el ámbito de la precampaña. Esto es un proceso dirigido a su militancia, a sus delegados, a sus militantes, porque esos son los que van a ir a las convenciones, o esos son los que van a ir a los procesos primarios internos. Y ya aclaraste que es con padrón cerrado. Digamos, si son primarias, cerradas de esas organizaciones políticas. Y las convenciones también lo son, porque las convenciones, ya sea de delegados, de militantes o de dirigentes, son tres públicos que están debidamente delimitados en las organizaciones políticas. ¿Y las encuestas? Las encuestas, esto tiene un rigor ya un poco diferente. ¿Por qué? Porque las encuestas, ya aquí se da muy interesante lo que tú planteas, Lenny, porque las encuestas, aunque son reguladas por una disposición de la Junta Central Electoral, no menos cierto es que las encuestas tienen un laborantismo muy particular, porque no es lo mismo tú ir a una convención donde están tus dirigentes, donde están tus militantes, donde están tus simpatizantes, no es lo mismo ir a una convención que hacer un trabajo de investigación, un trabajo de campo, de medir la fuerza electoral de un precandidato o precandidata. Entonces, ahí, además de las regulaciones generales de la Junta, también intervienen las disposiciones internas de los partidos políticos y los elementos que, sin vulnerar los aspectos constitucionales y legales, estas organizaciones políticas necesiten determinar a través de ese trabajo de campo, de ese trabajo de investigación. Y entonces, concomitantemente con la regulación que establece la Junta, también hay una comisión de elecciones internas de las organizaciones políticas que maneja ese tema. Y de hecho, se propone en esa regulación que los resultados de esas encuestas, quienes los reciban, sean las autoridades partidarias que están llamadas a hacer la nominación de esos candidatos y candidatas. ¿Por qué? Porque venir eso a la Junta es venir a donde un tercero imparcial, donde un tercero que no tiene nada que ver. Porque la Junta lo único que debe garantizar es que no se vulneren los derechos de los y las participantes en esos procesos internos y que se cumpla con las disposiciones legales. Pero el resultado de esas encuestas, evidentemente, a quien impacta es a la organización política. Entonces, esas comisiones internas, esas comisiones electorales internas, son las que van a recibir los resultados de esos trabajos de campo. Ahora sí, las organizaciones políticas deben velar y deben cumplir con el requisito de que las firmas encuestadoras a utilizar sean las que estén debidamente registradas y avaladas por la Junta Central Electoral. porque de conformidad con la ley 20-23, la ley orgánica del régimen electoral, solo estas empresas tienen la posibilidad legal de hacer trabajo de investigación con estos fines electorales. Es decir, si una firma encuestadora no avalada por la Junta Central Electoral es contratada por una organización política, para que la gente lo entienda de una manera llana, este resultado no puede ser entonces validado por la organización política en virtud de que esta empresa no está, esta empresa encuestadora no está avalada y registrada ante la Junta Central Electoral. Esta pregunta me la respondes después de esta pausa. Hoy en los 5 o más hablaremos sobre procesos democráticos cercanos que se desarrollarían en Latinoamérica. Número 5, Brasil. Un congreso de mayoría opositora, el presidente Lula da Silva tratará de hacerle frente a un país con 60 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, además del cuidado a la biodiversidad y el respeto a los pueblos indígenas. Número 4, Colombia. Una de las tareas más complejas que tiene el presidente Gustavo Petro es la consolidación de los acuerdos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y la sociedad civil, por lo que celebrará elecciones regionales el próximo 29 de octubre en busca de mejorar esa situación. Número 3, Chile. Tras el rotundo rechazo a la propuesta de nueva constitución, el Congreso y las cúpulas políticas acordaron realizar otra carta magna con la colaboración de 50 expertos seleccionados, quienes tendrán que entregar el borrador el 19 de noviembre de 2023, pero será hasta enero de 2024 cuando los chilenos salgan a las urnas para validar o refutar este documento. Número 2, Venezuela. Este país se aventura a lo que sería una de las contiendas más decisivas para esa nación. La oposición venezolana buscará realizar una elección primaria para establecer un candidato que logre derrotar al actual mandatario Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de 2024. Número 1, Argentina. El 22 de octubre se llevarán a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias. Pese a ser una de las principales economías regionales, arrastra una inflación y devaluación altas y endémicas, motivando a que el proceso democrático sea poco convencional debido a la crisis. de la crisis. ¡Gracias! Número 1, Argentina. Muy breve, las reservas, ¿cuándo la ciudadanía sabrá, de conformidad con la ley, evidentemente, a quiénes fueron asignadas estas reservas y las candidaturas, la asignación de candidaturas bajo alianzas, de conformidad con la ley, ¿cuál es el momento para conocer esto? Mira, eso se depositó el pasado 27 de junio, o sea, el pasado martes. La Junta Central Electoral ahora tiene que hacer un cruce de la información porque nosotros recibimos los escritos, eso fue lo que se exigió, sin embargo, se extendió el plazo para que las organizaciones políticas digiten estas reservas y estas asignaciones de candidaturas a hacerse días en alianzas en una plataforma. Entonces, independientemente de lo que ha llegado por escrito, que es público, o sea, si lo solicitan por la Oficina de Libre Acceso, pues la Junta simplemente tiene que entregar esa documentación y por demás, me imagino que la colgaremos en la página en las próximas horas para que todo el público tenga acceso a ella. Sin embargo, la decisión impacta primero a los procesos internos de las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque cuando una, por ejemplo, en el caso del PRM y de generación de servidores, al momento de ellos establecer una reserva ya sus militantes saben que esas posiciones reservadas no entran a primaria, no entran a procesos internos. Lo mismo pasa con aquellas organizaciones políticas, con el resto, que van a convenciones o encuestas, ya sus simpatizantes o sus dirigentes van a saber que las posiciones reservadas no entran dentro de los procesos internos. y la Junta tiene entonces hasta el 10 de noviembre, las organizaciones políticas tienen entonces hasta el 10 de noviembre para depositar formalmente sus pactos de alianza. Entonces, fíjate, vamos a recibir hasta el 7 de julio toda esta documentación que llegó en físico sobre las reservas y las candidaturas a ser cedidas en alianzas, las recibimos ayer, el 27 de junio, perdón, pero la vamos a estar procesando con los partidos políticos hasta el día 7 de julio. Ya ahí nosotros tendremos un panorama definitivo porque es lo que va a ingresar a través de nuestra plataforma y hasta el 10 de noviembre los partidos políticos, agrupaciones y movimientos tienen de plazo para formalizar sus pactos de alianza. O sea que de aquí al 10 de noviembre tendremos un laborantismo muy intenso entre las organizaciones políticas y la Junta Central Electoral para poder armar todo un esqueleto de este tema de las alianzas. Muy bien, Mario. La metodología de votación mediante resolución 1023 recientemente publicada por la Junta Central Electoral se establece cuál va a ser la metodología. Voto manual, escrutinio manual, digitalización, escaneo y transmisión. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué novedad y qué aporta este nuevo o esta nueva metodología o proceso que está presentando en esta ocasión para las elecciones del 2024 la Junta Central Electoral? Esencialmente y es un aspecto sumamente importante la digitalización de los resultados. Ese es el gran desafío de este proceso electoral. ¿Por qué? Porque estamos llevando tecnología que va a sustituir el llenado manual de las actas de los resultados de los colegios electorales. en vez de escribirse los resultados en una hoja, en un formulario, ahora los resultados van a ser digitalizados en el propio colegio electoral. Entonces, ya no vamos a tener una relación de escrutinio con informaciones imprecisas o descuadres, sino que el sistema, el software, el programa está concebido, está diseñado para que cuadre los resultados y le diga a los miembros del colegio electoral si hay un descuadre que lo corrijan y le va a señalar el lugar donde está el descuadre. Una vez se pueda, se complete ese proceso, entonces se van a imprimir los resultados. Por esta razón la Junta ni siquiera va a utilizar láminas plásticas de seguridad para los resultados porque será innecesario. Ya no va a ser llenado a mano, sino que va a ser impreso el resultado. El gran desafío para la Junta Central Electoral, para las juntas electorales, para las propias organizaciones políticas, el uso de un equipo por cada colegio electoral. Eso va a implicar que uno de los miembros del colegio, específicamente el sustituto de secretario, tenga conocimientos, aunque sean básicos, de tecnología. Que no le sea ajeno el uso de tecnología porque va a operar un equipo, ya sea un escáner o ya sea una laptop con un equipo multifuncional le va a tocar un instrumento como es en su colegio y en vez de llenar resultados, van a digitalizar los resultados. ¿Qué tan fácil o difícil será eso y qué tan fácil o difícil en comparación con el 2020 que era un proceso de voto automatizado, será votar el próximo 2024? Mire, yo creo que no va a ser complejo. Para el ciudadano o para la ciudadana no hay cambios, no hay ninguna transformación porque el elemento novedoso viene como un desafío para el colegio electoral, no para el ciudadano, no para la ciudadana. Entonces, cuando llegues a tu colegio se te va a entregar una boleta que debes procurar que esté debidamente firmada por el presidente o la presidenta del colegio y sellada con el sello del colegio porque si no la boleta es nula. Entonces, tú vas a marcar en el recuadro de tu preferencia por el candidato o la candidata de tu preferencia y vas a depositar tu voto en la urna. Luego, el colegio electoral va a hacer un escrutinio manual con esos votos y van a determinar los votos que corresponden a los partidos y dentro de ellos cuántos votos sacó cada candidato. Ahora, el tema viene, el desafío viene para los miembros del colegio electoral que tienen que digitalizar eso que han contado. Luego de contarlo, entonces, digitalizar. Luego de contar, digitalizar. Entonces, para esto vamos a tener unos insumos en la mesa, unos borradores de plantilla auxiliar. O sea, imagínense usted la libreta rayada llevada a un formulario preimpreso, un formato preimpreso. Entonces, ahí vamos a registrar de manera preliminar los resultados, lo digitalizamos y de esa digitalización sale el resultado oficial. Esto es muy importante. Yo creo que esto va a ser, nosotros consideramos, el equipo técnico que ha manejado este tema en la Junta Central Electoral y todo el órgano, los magistrados titulares y todo el personal, apostamos a esta propuesta porque esto va a traer como resultado que sin decir una hora, nosotros pensamos que técnicamente el procesamiento de los resultados se va a agilizar en un alto porcentaje porque vamos a tener dos cosas. la data íntegra que antes había que digitarla para poderla construir, ya la vamos a tener y por otro lado, los resultados van a estar escaneados y transmitidos. Es decir, el procesamiento del cómputo ahora va a ser mucho más rápido porque ya los descuadres que antes teníamos y que se conocían al otro día o en la noche o al otro día en la Junta Electoral ya se van a resolver en el propio colegio electoral. O sea, no trasladaremos un escenario complejo postelectoral a las juntas porque todo se resolverá en el colegio electoral. Muy bien, bueno Mario, muchísimas gracias por compartir estas informaciones de tanta relevancia para nuestro país de cara al proceso electoral 2024. Quiero hacer el compromiso de que en la medida que se acerque más la fecha, ¿verdad?, de los procesos venideros, los procesos electorales venideros, pues podamos recibirte nuevamente aquí en Opiniones. Cuente con nosotros, un gran placer. Muchísimas gracias, gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más en esta entrega de Opiniones. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el domingo. Mario, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias.